Hola que tal chicos, bienvenidos al display número 12 de Assassin's Creed 4 Black Lab y nos dirigimos hacia la misión donde vemos este pedazo de barco. Royal Fortune, ¿de quién es? Es el de barba negrano, ¿no? Poder con el viento, empezar misión. Vamos a ver qué ocurre con el observatorio. Ah, es el de... ¿el del sabio? Sí, joder, pedazo de barco. Joder, el caso es que... no me dejan ver el observatorio, tío. Capitán, piensa con cuidado sobre lo que vas a ver. Contra Benjamin. Es Ben Hornigol quien trata de matarnos. Sí, y el traidor merece morir. ¿Pero y después qué? ¿Pero qué? No, 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 no. ¿De verdad crees que tú mereces encontrar el observatorio más que él y sus templarios? No, no lo creo y no me importa. Pero si se te ocurre una idea mejor, no dudes en contármela. Olvídate de trabajar con Robert. Díselo a los asesinos, tráelos aquí y deja que protejan este lugar. Sí, los traeré aquí, siempre que estén dispuestos a recompensarme por ello. Joder, hace igual, es buena gente, eh, pero... El combate será duro si Hornibol nos obliga a adentrarnos más en la... La agaricia de este hombre, macho. ¿Te refieres a esos peñascos que parecen el espinazo de una bestia? Sí, los españoles lo llaman el espinazo del diablo. ¿Por dónde es? Creo que estamos a salvo. Tengo que buscarlo. Me van a ver. Menos vela, salgamos del viento. ¡Fuera! 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 ¡Despegadlo toda! ¡Fuera! ¡No me interesa nada! Encuentra a Benjamin. ¿Dónde estás? Estará en un pedazo barco. Joder, salimos de la niebla, por fin. Eso son dos cosas. Atoa por culo ya. ¡Amarrad! ¡Amarrad! ¡Goleta! ¡Fuego! ¡Este es su punto más débil! ¡Soldado mayor! ¿Dónde puñetas puede estar Hornigol? ¡Fuego! 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 ¡Soldado mayor! ¡Soldado ahora si queréis! ¡Vamos Hornigol! ¿Dónde estás? ¿Se me va a hacer de robar o qué? ¿Eh? ¡El palo mayor! ¡Tirad! ¡Fuego! ¿Estamos? ¡Soltadla toda y aprovechad el viejo! ¡No, tan rápido no! ¡Demonstradlo muchachos! ¡Venga, Hornigol! ¿Estas ahi o donde estas? Vamos a darle a este, a ver si yo que se ¡Olé! Mata a Benjamin Hornigol ¿Donde esta? ¿Aquí? ¡Vamos aquí! ¡Fuego! ¡Mira capital! ¡Ese es su punto mas débil! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Que resistente es este barquito! Vale, vamos a por Hornigol ¿Que les ha pasado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Seran estos no? ¿Digo yo? No entiendo, tío No me dice dónde está Hornigol. ¿Estás aquí? No. No entiendo, tío. ¿Se me ha bugueado o qué pasa? Vamos a reducir el nivel de Se Busca por el bien de la misión. Mata a Benjamin Hornigol. Pero si no lo he visto, tío. Cuando me ha salido eso estaba por aquí. Igual está en una isla. Puede ser, pero... Estaba por aquí cuando me ha salido eso. En esa isla. Vamos a ver. ¿Está en la isla? Vamos a ver. No sé si puedo subir por aquí. Joder. No voy a poder. Vamos. Vamos. Joder. Vamos. No sé dónde estás Hornigol, tío. Vamos. 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 ¿Cómo paso de lado a lado? ¡Por ahi! Este no es Hornigol, ¿no? ¡No, tío! ¿Por qué? No sé qué pasa... ¿Estás aquí? No lo sé... No sé qué hacer... Pero aquí no tiene pinta de que esté... Yo creo que vamos a reiniciar el recuerdo, ¿eh? ¡Ahí está Hornigol! ¡Ahí, coño! ¡Ahora sí! Se me había bugueado, ¿eh? Yo creo que lo he hundido antes de que me... Me lo marcara... ¡Fuego! 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 Ahora si, coño. Se me había bugueado la mierda esta. ¿Dónde va? Ahora si va a tierra, ¿no, cabrón? Cabo en diez. Qué velas más chulas tiene, cabrón. Volveré pronto. ¡Vamos! No le mola esto. Ahora si, ¿no? Ahora si lo puedo asesinar ahí. Cabo en diez. Al parecer, lo había hundido antes de que me marcara que era Hornigold. Y eso ha provocado un lo que sé. Da igual que me vean, que voy a saco Afuera Dejame ir hacia Hornigold Vamos a subir por ahí, como antes ¡Vamos a subir por ahí, como antes! ¡Cuidado! ¡Monteneos bien firmes, muchachos! ¡Esta pelea no ha acabado! ¡Ojo! ¡Mierda! ¡Mírate de ahí! ¡Vamos, Hornigold! ¡Oh, oh! ¡Muerto! ¡Oh! En el pasado pudiste tener algún ideal Pero ahora tienes el corazón de un verdugo Y solo puedes hacer gala de tu temple para justificar tus errores Me gusta más que el tuyo, Ben El corazón de un traidor Que se cree mejor que sus compañeros ¡Afíjate! Y ha demostrado ser cierto ¿Qué has hecho desde lo de Nassau? Matar y sembrar el caos ¡Te has aliado con aquellos a los que antes odiabas! ¡No! Estos templarios son diferentes ¡Ojalá lo comprendieras! Pero si mantienes tu rumbo actual Pronto te quedarás solo en el camino Y acabarás En la orca Puede ser Pero ahora hay una rata menos en el mundo Y eso me basta ¡Joder! Mata a Jornigo con un asesinato aéreo ¿Y qué más, macho? ¡Joder! Vale Vamos a continuar rapidito Que quiero ver el observatorio ¡Coño! ¡Oh! ¿Aquí está el observatorio? Ahí no me dejaba ir Nunca Ahí tengo un mapa de estos Y nunca me he dejado entrar Me salía la barrera esta de sincronización De des Sincronización Y no me dejaba pasar ¡Vamos el viento! ¡Soltadla toda! ¡Soltadla! A toda vela ¿Qué estás, caballeros? Por con los cajadores ¡Tío! ¡Qué pesadilla! Ah, está aquí mismo Está a costa nuestra ¿Qué es la siguiente? Pues está Sí, es aquí Esto antes me salió aquí una barrera Y no podía pasar Si no se me desincronizaba El observatorio Al fin, tío Quiero saber ¿Qué cojones es eso? ¿Ha muerto el cazador de piratas? Sí, yo mismo lo hice ¿Por qué solo tú conoces lo que tantos quieren? Nací con el recuerdo de este lugar Recuerdos de otro tiempo, creo Como una... Como otra vida que ya he vivido Me dejas igual que estaba, amigo Explícate mejor Coño Otro día Después de ti, capitán El sendero es peligroso No hay una... No hay una... ¿Cuál es ese? No hay una... Vamos a ver Los nativos de esta tierra oporre sin resistencia ¿Estás dispuesto a luchar si es mejor ¡Coño! nativos, eh? esto siempre mola están escondidos, eh? que perracos miraros a mi no podeis hacerme esto son mayas o algo asi quiero coger eso me he saltado una atalaya ya pero bueno no pasa nada ¿ahí hay otro? no vale zona despejada vamos por abajo coño hombres pero aquí no hay ninguno ahí tenemos a uno no hay otro no cabrón bueno aquí dan vida, eh? los cabrones esto se llama pólvora multi ajé ojo aquí hay uno al descubierto eh e, oh ahí arriba no llego Hay otro Y me falle Falta Cojo el hilo Conmoper por el agua, ¿sabes? Ahí hay otro Eh, me falta uno más Vamos a ir por arriba Bueno, se va a intentar Ah, por culo ya Despeja las cuevas Hmm, dardos nada más Oh Se van para adentro Joder Voy a poner una atalaya O cuando tenga que volver Madre mía Si que son salvajes Estaban Vamos Sube Tanto valor tendrá el puto observatorio, tío Si que espía muchas cosas, bien, pero Tampoco es la gran cosa Creo Por ejemplo Para una nación Bueno, si para una nación Si serviría, pero Para un tío como Edward El observatorio no le sirve para nada Supongo que se lo venderá El mejor postor luego La ubicación y tal Al final es Lo que ha buscado ¿Qué hace? Yo te iba a ir en plan sigiloso, tío Joder Joder Que loco Me ha dado un puñetazo Ven aquí Tengo que subir Tengo que subir Tengo que subir Yo te voy a ir en plan sigighs Y aquí Tengo que subir Yo no tengo yo Tengo que ir Vamos a cogerla, tengo unas cuantas ya, no se si tengo todas, no se cuantas hay, pero vaya, esta tiene que ser la 20, tengo todas, 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 todas. Fuera, y fuera. Ahí queda otro, vamos a hacer la matanza del tigre, no, ay que cutre, me ha salido mal tío, a veces hace lo que le da la gana, la espalda. Bien, por aquí. Vale. Joder. Vamos por aquí, todos los cofres de eso ya los cogeré yo, si no nos dan las uvas aquí. Vale. Aquí ya puede haber gente. Orón. Mátalo tío. Joder, lo que le ha costado. Oh, se vuelve loco tío. ¿Lo que hace? No entiendo lo que hace. Joder. Parece que hasta el señorito no me dispara, no pudo matarle, macho. Joder. No estoy, no estoy. Ah, no estoy. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. El señorito tiene. Recuerda que teo, él es tan perfecto. Esa 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 la yo creo que判iraos de verdad. esto ya es de la primera civilización estos bloques os acordáis del 3 en la sala donde estábamos la pared y el suelo era de esto vale, ahí tenemos a uno vamos a meter un tiraco joder esto es el observatorio fuera vamos a escalar esto vamos vamos que chulo tío sube vale, vamos para abajo eh, un símbolo maya ¿lo hacemos? vamos a hacerlo, venga ¿por qué no? interactuar vale, tenemos joder, no había una vista peor ah, sí coño coño disparale coño dios su puta madre esto es el observatorio todo este joder vamos estoy poniendo malo ya eh tanto fallo junto onda todos los rampecabezas estelas mayas lo he conseguido pues haré un vídeo especial de lo que dan para subirlo aparte lo veréis en mi canal un día de estos junto con el traje de el último traje de templario y la puerta se abrirá después de casi 80.000 años ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? Dios, Roberts ¿te has vuelto loco? al contrario, Edward estos perros habrían enloquecido al contemplar lo que hay tras la puerta pero tú sospecho que tú estás hecho de otra pasta ahora coge ese cofre y tráelo aquí vamos ¡yás! vamos sucio y decrépito no es como recordaba pero han pasado 80 milenios ¡sandetes! ¡eso es imposible! mira donde pisas, capitán sí, tío debo admitir que estoy bastante sorprendido por eso ese bocete también se puede entrar y te resultará curioso saber que tengo mis propias normas de conducta un credo propio, ¿eh? sí, para mantener la paz por ejemplo no admito las apuestas en cubierta pues provocan más conflictos que camaradería la deserción en combate está prohibida y exijo a todos que mantengan su equipo y sus armas limpias y preparadas en todo momento muy sensato wow es igual que en el Assassin's Creed 3 eso es ir demasiado lejos mira este lugar fíjate es hermoso, ¿verdad? sí como sacado de un cuento de hadas o uno de esos viejos poemas hace tiempo había muchas historias sobre este lugar historias que se convirtieron en rumores y luego en leyendas la inevitable transformación de los hechos en mitos antes de caer en el olvido que guay más frascos de sangre sí estos cubos continúan la sangre de gente antigua de los primeros fue una raza maravillosa joder cuanto más hablas menos entiendo tus palabras no espero que lo hagas pero recuerda un beso la sangre de esos frascos ya no vale ni un real para nadie algún día puede que eso cambie pero no será ahora hemos llegado coloca el cofre justo ahí que es ese ruido una medida de seguridad un momento ya está que poder tiene esto se parece un montón a cerebro de de x-men esto está sucediendo ahora vemos a través de sus ojos sí no lo sé no tengo ni idea de pilotar barcos no es trabajo para una mujer pamplinas conozco a docenas de damas que saben anudar venas y girar cabrestantes y me enseñarías a luchar luchar con un sable y a usar una pistola eso y mucho más pero debes desearlo es que para tener éxito esto no se puede hacer a medias chico estás intentando ligar con mi moja avántate o te bajo cierra el pico sascandil no te atrevas a llamarme chico en serio chico un poco curioso probemos otro el gobernador Gutz Rogers ¿sí? qué pasada tío es una idea audaz pero debes evitarla detenidamente y su guardaespalda es el de la armadura es torres pero debería ser fácil convencer a la cámara de los lores adoran la pompa y la circunstancia exacto diles que es una muestra de lealtad al rey contra esos asquerosos jacobitas si muy bien estos templarios la clave está en la sangre debéis conseguir una muestra de cada hombre debemos prepararnos para el observatorio jaja estamos nosotros aquí chaval qué pasada tío un artilugio valioso ¿no? y tanto brujería eso es lo que es no tanto todos los mecanismos que dan luz a este dispositivo son cosas físicas antiguas sí pero no sobrenaturales ni extrañas con esto seremos los amos del océano oh qué ambición ¿qué hace? en mi código no hay nada acerca de la lealtad chico has cumplido tu parte pero nuestra sociedad ha terminado qué cabrón qué cabrón tenía que haberme matado ahora va a morir por estúpido empecemos no empecemos no 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 coño ¿y cómo salgo yo? vista de águila la mierda la vista de águila la mierda hmm eh parece que ha visto algo por aquí hmm por aquí joder a tope madre mía joder joder ole por allí se ve luz tengo que saltar sin más el ataque no vamos ahí chaval jajah y a ver a roberts me hace enterar por presionar a Edward Kenway vaya entradita secreta que hay aquí joder wow coño wow sobrevive coño un pincho era venenoso o algo ayúdame tripulación coño tengo que hacer algo aquí coño qué cabrón has visto el interior de una prisión jamaicana dime no jodas me van a meter en la cárcel qué cerdo tío con lo mal que iba todo imposible hacer todo eso macho decía lo que le daba la gana ay puto rober tío chorizo tío me salió del ánimos ¿qué hago aquí? ¿dónde estoy? cojones nivel 3 ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? ¿qué? ¿cómo estás? si sientes ansiedad es el mirazolam se te pasará siento todo esto pero hemos tenido tantos problemas de seguridad que hemos tomado medidas drásticas que cabrones me están encerrando se fue a chicago hace dos días pero nadie lo ha visto desde entonces sé que parece excesivo dado nuestro alto acceso uy lo siento seguridad pero tenemos un compromiso con nuestros accionistas déjame salir soy yo jaja descanso un rato ¿vale? y si te apetece consigue algunas imágenes más lo estás haciendo genial ya te enseñaré lo que hemos hecho con tus imágenes cuídate los cojones quiero irme vaya te han arrojado al hoyo y tanto tío los ejemplarios no quieren correr riesgos creo que debemos borrar las huellas que hayas podido dejar has oído eso creo que te acabo de dar acceso de seguridad de nivel 3 ve a la sala de seguridad y usa las cámaras para ver la puerta de la sala de los servidores por desgracia Melanie está ahí ahora así que deberás actuar en cuanto la saque hola podría borrar los servidores yo pero soy jefe de informática y sería sospechoso es mejor que lo haga alguien que esté encerrado también es verdad bien vamos a piratar algún ordenador vamos a ver fácil a ver que me dan oh este quién es Robert de Sable ascendió al puesto de Gran Maestro la Orden Templaria ah este es el que el de Asus Spice 1 va ya no me acuerdo de este si es verdad lo mató el Tair ¿no? mola 33 ordenadores para piratear chaval es por aquí no ir por aquí ¿dónde coño estoy? esto ya me huele muy mal es un posi vale escucha ahora voy a entrar en la sala del servidor cuando nos vea salir entra cuidado el panel de control ok esto está guay vamos a ver oh perfecto control de la cámara a ver ¿qué pasa? no hay necesidad de que estés aquí señorita mi equipo se encargará de la investigación pero seguro que te vendrán bien un par de ojos más no sabemos cuándo se colaron los hackers analizar estos datos nos llevará mucho una a lo sumo demasiado no puedo tener a mi equipo enterrado una semana legalmente si puedes para eso firmaron aunque no leyeran sus contratos sí por supuesto pero odio la idea ¿cuál es el siguiente paso? mi equipo está procesando los datos los filtraremos esta noche palabra de honor yo pago el café ¿vale? nos tienen encerrados piratear el servidor de la nube que cabrones tío estamos encerradísimos por aquí no me dejé ya ninguno pues ahora sí que no sé dónde ir por aquí server sí por aquí he dejado tomando café encuentra el servidor que contiene el registro de red como guardo un registro de todos tus pirateos nos limitaremos a buscar por las fechas y convertiremos esos datos en algo inofensivo así de fácil no 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 Bien, actualizaré tu comunicador una vez más. Es un programilla que he creado precisamente para esto. Joder, que guapo. Ha funcionado, pruébalo. A ver, ¿qué sacamos? Vale, otro de estos. ¿Sí? Perfecto. A ver, ¿qué sacamos de aquí? Servidor de industrias abstergo hecho. Vamos a iniciar pirateo remoto. ¡Ah, anda! Odio este juego. Lo odio. Bueno. Mierda. Joder. Vale, tengo que conseguir colarme en el del medio. Vale. ¡Uf! ¿Lo tengo? ¡Lo tengo! Joder. Me ha costado menos hoy, ¿eh? Pirates of Nightmares. A ver. El amanecer del funesto siglo XVIII. Canallas y marineros se unen para vivir hasta donde les lleven sus espaldas. Sin leyes, moral, dioses, ni miedo. Solo traiciones, motines, crueldad y desenfreno. Hay muchas playas doradas que saquear. ¿Arriesgarás la vida para luchar contra los temibles piratas? Benjamin Hornigol, Kalikoyak, Charles Bain y Barbanegra? ¿Qué es esto? Te siento, cifra. ¿Eh? Siento. Oh, oh. Pero nada de tacto. ¿Qué es esto? La señal todavía es débil y estoy muy dispersa. ¿La están resucitando? Como la estática y la niebla. Vagando por redes y nodos. El sistema nervioso del mundo. No me mires. Quizá el templo se haya abierto pronto. Pero no hubo elección. El cataclismo acabó con las dudas. Bendecimos al pobre Desmond, que dio su vida para que vosotros, los hijos de nuestros empeños, viváis. Cumplir vuestro fin en el nuestro. En el mío. Pero no es el momento. Mis fuerzas no bastan para habitar un organismo. Hay mucho que hacer. Más muestras que adquirir. Más artefactos que hallar para que mi voluntad consiga. ¿Qué está pasando? Dímelo. Hacedme entera de nuevo, hijos míos. Mis instrumentos. Usadme para cumplir vuestro propósito. Dime. No, no, no. Algo va mal, maldita. Joder. Ella debería estar aquí, ya. Viviendo en esa maldita cabeza tuya. Joder, 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 joder. ¿Por qué te ha perdonado? ¿Por qué sigues aquí? Chicos de puta, tío. Vamos a volver al Animus. Joder. ¿Cómo se llama Minerva? ¿Minerva o la otra? No recuerdo cómo se llamaba la otra. Me ha perdonado la vida. Los cargos, señor. Quiero volver a obir. Oh, mi Lord. Por Royal. El tribunal de su majestad argumenta que las acusadas Mary Reed y Anne Bonny realizaron actos flagrantes de piratería y feronía, atacando y robando siete pesqueros de manera hostil. En segundo lugar, el tribunal argumenta que las acusadas acecharon, dispararon y robaron dos balandros mercantes en alta mar, haciendo temer por sus vidas físicas a los capitanes. ¡Pude! ¡Míralos! Edward James Kenway, nacido en Swansea y de ascendencia heterogénea. De padre inglés y madre galesa. Casado a los 18 con Caroline Scott. Ya separados. Dicen que es una mujer hermosa, pero ahora mismo no se encuentra. Si la tocáis, cabrón, es sos. ¡Qué sorpresa encontrarte pudriéndote en una prisión jamaicana! Nos dijeron que te habías asociado con el pirata Roberts. Si conoces la ubicación del observatorio, dinosla ahora y enseguida estarás fuera. No sirve de nada el observatorio ahora. Pero si no cooperas, este será tu destino. Mary, Reed, Amboni y tú, iréis desde aquí hasta el lugar del que habéis venido. Y de allí al lugar de la ejecución, donde se os colgará del cuello hasta que no quede la mínima duda de que estáis muertos y bien muertos. ¡No! ¡No! ¡Que Dios en su infinita misericordia se apiade de vuestras almas! ¡Estamos en cinta! ¿Oh? ¡Lo habéis oído todos! ¿Qué dice esta arpilla? ¡Argumentan embarazo, milord! ¡Ja! ¡Eso! ¡No podéis colgar a una mujer preñada, ¿verdad? ¡Silencio! ¡Silencio! Si lo que dices es cierto, se aplazarán las ejecuciones, pero solo hasta el fin de la gestación. Pues la próxima vez que me busquéis, lo estaré otra vez. ¡Sacadlas de aquí! ¡Sacadlas de aquí! ¡Se han librado, tío! ¡Joder! ¿Cuatro meses ahí metido? Walpole Joder, qué cárcel, tío Y masajes en los pies sí le duelen, ¿no? ¡Eh! ¡Silencio! ¡Soltadme! ¡Eh! ¡Basta ya! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Basta ya! ¡Abrir esta jaula! ¡Oh! ¡He oído un silbido! ¡Uma! ¡Eh! ¡Basta ya! ¿Quiénes son? ¡Oh! ¿Quién es? No confundas mis intenciones He venido a Porán y Meri Y no me debes nada por esto Pero si me prestas tu ayuda Prometo sacarte de este lugar sano y salvo Necesitaré armas Dicen que te gustan estas ¡Ah! ¡Es cuchillas! Muy bien, chicos Lo vamos a dejar aquí En este sitio Super guay Para liberar a Annie Y Meri Qué chulo, tío Y así Matar a todo lo que nos faltan El gobernador Torres El de la cicatriz Y el cabrón del sabio Bueno, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio De Assassin's Creed 4 Black Flag Un saludete Y adiós ¡Suscríbete al canal! I kept everything inside And even though I tried It all fell apart What it meant to be Will eventually be a memory Of a time I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter I had too far To lose it all